voy a ver cuántos corazones voy a tocar con esta cocina como está quedando de preciosa miren todavía y falta el azulejo que va a ir allí pero miren qué bello color y me voy a dirigir en este vídeo a todas las que amamos la cocina como en mi caso a mí me encanta mi cocina aunque no cocine aunque no cocine pero miren qué lindo va quedando se recuerdan que les compartí un vídeo donde estaba todo demolido todo desordenado miren aquí ya cómo va todo el proceso miren qué lindo miren miren cómo se ve se los muestro para que vean el antes y el después el vídeo que va a quedar delante y el después pues allí ya hay cositas puestas porque ya está finalizado aquí sólo faltan las puertas miren miren qué trabajo más lindo se echó a adriana y su esposo miren esta es una belleza gente de verdad que sí este color es bien hermoso que buscaron los dueños de esta casa para que se le remodelara su cocina se les pintó se pintó todo hasta el techo esto era color madera era como el color de la puerta hablo despacio porque hay gente de familia era como ese color miren así era de madera todo y miren qué lindo ha quedado aquí ya sólo están las puertas esperando que venga el pedido de la napisagras y el agarradero que va a ir allí en esos hoyitos aquí ven aquí va a ir qué lindo trabajo de verdad muy orgullosa de ver este trabajo ver feliz a mi hija porque este es un trabajo hecho por ella y su esposo y miren qué belleza miren y aquí voy a dar una pequeña explicación aquí va a ir los azulejos aquí todito esta pared que es la de la cocina aquí la estufa de la cosa aquí toda esta parte del área de la estufa va a ir azulejo todo eso ahí va a ir en azulejo eso ya va a venir otra gente a ponerlo eso ya no lo ponen ellos pero si lo sabe poner también el esposo de mi hija sabe poner todo esto que si le dicen que lo haga él pues lo hace este miren esta puerta todavía no se ha secado se están secando pero miren qué lindo color y aquí abajo miren el piso y tapadito el piso es de este color y está quedando perfectamente que aquí no ha pasado nada porque está forrado miren miren así que para la también otra explicación esto lo van a venir a poner de mano o granita pero que todo esto lo van a cambiar esto lo van a cambiar el lavamanos también todo esto va a ser nuevo también aquí el counter todo esto va a ser nuevo miren esto quedó una belleza y la verdad en lo que es en lo mío personal me encantó me encantó el trabajo muy bien hecho con una paciencia porque analizando bien este trabajo no lo puede hacer alguien que no tenga paciencia los que trabajan pintando me van a entender este trabajo no lo puede hacer alguien que no tenga paciencia porque porque este trabajo es demasiado delicado de verdad que si miente yo me quedaba con la boca abierta en ver mi yerno la paciencia que tiene para que todo quede bien hecho miren y también que estos trabajos son trabajos bien caros para decirles así estos trabajos son bien caros y por supuesto tiene que quedar todo bien hecho si quieres tú que el cliente te pague pero si quieres un trabajo tienes un trabajo mal hecho cuando es la hora de finalizar y cobrar no te van a pagar pero en este caso wow mis respetos y lo quiero más como mi hijo hijo, 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 esposo de mi hija uno los adopta ustedes saben como un hijo más, como un familiar más, un hijo más y miren aquí quien más quede testigo yo de este hermoso trabajo miren así que aquí nos va a venir a decir el jefe que este trabajo está mal hecho porque aquí hasta el video va a quedar hasta el video va a quedar de prueba que todo está bien hecho porque también soy sincera les digo que me gusta en los trabajos finalizados sacar videos para que queden las pruebas de los trabajos bien hechos pero aquí todavía falta porque en esos en esos estantes van a ir las ventanas perdón, las puertas en esas, en esas, en esas, en esas tablas miren aquí van ahí las puertas que son estas ahí se quedan ya secando estas ya están secas igual allí también eso ahí tiene puertas eso es sellado si yo tengo la oportunidad de estar acá cuando ya esté todo con las puertas les prometo mostrárselos para que vean cómo quedó cuando ya esté estos estantes con sus puertas se mira, se mira muy lindo así también porque así se hubiera visto lindo con unas puertas de vidrio con unas ventanas con unas, sí, con unas puertas de vidrio se hubiera visto lindo pero no ellas tienen aquí son dos una para acá y la otra para acá bien entonces pues así es como ya casi, ya casi, ya casi está llegando al final de esta hermosa construcción remodelación y pintura entonces es demolición construcción demolición y pintura Urias ve así que aquí están las pruebas esto está precioso quien va a venir a decir aquí que quedó mal hecho jamás aquí ustedes no van a ver un chorrito ustedes mismos lo pueden buscar a ver si encuentran ahí una manchita nada miren bien hecho lindo y todo ¿ves? ok así que lo dejo con este video muchas gracias por ver el video hasta el final si tienes de remodelar tu cocina pintarla y reconstruirla que tenga algún problemita pues llámelo contáctese conmigo aquí en este video si vive en el área de Minnesota y eh bueno las Twin Cities las las ciudades gemelas este que es Minnesota y en la otra ¿cuál es mamá? Minneapolis Minneapolis y Minnesota ok así que si quieres remodelar tu casa tienes un baño que hacer tienes una cocina que reconstruirla o la quieres remodelar contáctate conmigo en este video y nosotros vamos a hacerte tu presupuesto en cuanto se te deja así de preciosura y tú disfrutas tu cocina de la mejor manera que tú la quieras que color la quieres y aquí están las pruebas de un trabajo bien hecho ¿verdad? así que mi gente aquí está una prueba de lo último como está quedando miren que lindo para que se den gusto y se animen a remodelar su cocina a pintarla de otro color a cambiarle si quieren los gabinetes porque déjenme contarles que aquí en este espacio de la esquina hasta por acá era un gabinete así así aquí quedaba hasta por acá aquí era un espacio bien hasta por acá así el espacio para ver para acá porque para acá está el comedor lo voy a llevar afuera miren ahí está el comedor ve miren y entonces aquí no había vista aquí no había vista aquí estaba miren miren esta es la casa que le grabé en lo oscuro miren miren entonces la vista no tenía era una pequeña vista que había para acá acá así y ahora ellos van a tener una gran vista porque cuando quitemos ese nylon para que porque eso se tapa todito estaba hasta abajo para que no pasara el polvito y no ustedes ven con este el comedor allí de cosas todo bien limpio limpio ok gracias por verme el video hasta el final espero que les guste y aquí estamos también hacemos pisos cambiamos pisos ponemos de madera de lo que quiera también se hace ok gracias por verme hasta el final pero esto quedó bien precioso miren que lindo y ya les expliqué falta que pongan el azulejo en eso que ustedes miran acá y el counter todo esto un saludo y un saludo y Gracias.